Queremos decirle pues al alcalde Iván Arias, nuevamente la Asamblea de la Paseñidad, justamente con el exalcalde de Sevilla, lo mismo está pasando, y no puede ser de que se sumen a querer perjudicar aquí a La Paz. Estamos en plena reactivación económica, alcalde, queremos decirle que de una vez medite, piense, porque nuestros hermanos paseños no quieren más paros, quieren trabajar, porque no se olvide las organizaciones sociales son el más del 80%, no a la gente que usted está convocando. Es la misma estrategia de Camacho, o sea Camacho está dando directrices desde Santa Cruz, y acuérdese, esa Asamblea de la Paseñidad van a estar metidos también los cruceños. Están queriendo desestabilizar al gobierno que es Lucho Arce. La Paz no va a acatar, sabemos prácticamente las organizaciones sociales, así como vamos a hablar de los hermanos gremiales, artesanos, los carniceros, todos no van a estar trabajando, no tienen por qué hacer paro, porque estamos trabajando. Y le digo al alcalde, trabaje, trabaje y trabaje. Gracias. 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 Gracias.